Este segmento de Tercer Milenio por la Vida es presentado por A3P Imperllanta. Recicla, protege y genera vida. La vida silvestre, la vida salvaje de todo el planeta está sufriendo una verdadera hecatombe. En los últimos 50 años ha desaparecido el 60%. En poco tiempo ya no habrá animales que admirar, animales de los cuales aprender, animales que forman parte del ciclo de la vida de nuestro planeta. Es realmente muy triste y muy grave. Y peor aún que no le damos la importancia que tiene. Los gobiernos no atienden estos llamados, a nadie parece interesarles realmente defender a nuestros compañeros del planeta. Aquí le vamos a presentar la nueva Arca de Noé en Tercer Milenio por la Vida con Sebastián Amigo. Un intento que se está haciendo en los Estados Unidos, en San Diego, por rescatar a estas especies de la extinción. Y aquí en México tenemos que unirnos y hacer algo. Somos el cuarto país en el planeta con abundancia de especies. No es justo, simplemente no es justo. Y la sobrepoblación, el principal responsable. Esto es Tercer Milenio por la Vida con Sebastián Amigo. La vida silvestre en nuestro planeta está desapareciendo más rápido que nunca antes. Un reporte de la WWF nos advierte que en los últimos 50 años ya ha desaparecido más de la mitad de la población en la mayoría de las especies animales. Lo que claramente significa que nos estamos dirigiendo a la sexta extinción masiva de la historia. Sorprendentemente, científicos del Zoológico de San Diego, dedicados a la conservación de especies, están logrando almacenar la mayor información genética animal dentro de su zoológico congelado. Lo que puede considerarse como la nueva Arca de Noé. El planeta Tierra alberga más de 8 millones de especies identificadas de plantas y animales dentro de sus vastos ecosistemas. Nuestra biosfera representa el medio más perfecto que conocemos para el desarrollo y florecimiento de la vida. El reporte hace referencia para entender esta situación, dando una comparación. Si el 60% de la población humana desapareciera, sería como si no hubieran personas en Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Oceanía y China juntos. Tan solo en México existen 475 especies animales en peligro de extinción. Como el guacamayo rojo, ubicado entre los estados del sur de México, con menos de 20.000 ejemplares. El ajolote mexicano, ubicado en el lago de Xochimilco, quedando unos pocos ejemplares en libertad. El jaguar, siendo el gran felino de las Américas, quedan menos de 5.000 ejemplares, afirma el último censo llevado a cabo por el Instituto de Ecología de la UNAM. La vaquita marina, el único cetáceo endémico de México, habita el Alto Golfo de California. Se encuentra en una situación crítica al tener menos de 20 ejemplares detectados con vida. Estos ejemplos y muchos más están a punto de desaparecer en nuestro país y en el mundo entero, porque la extinción es para siempre. De acuerdo al profesor del Instituto de Ecología, Gerardo Ceballos, de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Instituto Estadounidense del National Academy of Sciences, la vida silvestre está desapareciendo debido a la destrucción de sus ecosistemas, la caza desmedida, la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, la razón principal de todas las causas mencionadas se deben a la sobrepoblación y consumo excesivo de los recursos naturales por la humanidad, como lo afirma en una entrevista ofrecida para el canal Green TV. Yo creo que el reto más importante del planeta en estos momentos es lograr parar el crecimiento de la población humana. Mientras siga creciendo la población humana, y en este momento crecemos como 250 mil seres humanos cada día, un millón cada cuatro días, imagínate, 90, 100 millones cada año, mil millones cada década, es imposible, no te puedes sostener, porque los recursos son finitos, la cantidad de tierra arable, los bosques, las selvas, los mares, todo es finito. Y porque lo que estamos produciendo de basura, de desechos, es gigante, entonces eso debe pararse. Pero una vez que tú lo has dicho, en esta transición a que lleguemos a eso, si logramos llegarlo, porque el llegar a que se estabilice la población, tenemos como población humana dos derroteros, uno que se estabilice y otro que se colapse, y los dos son posibles porque en la naturaleza eso es lo que ocurre con la población que ha crecido como la de los seres humanos. Algunos científicos, como el Dr. Mike Barrett, director de ciencias en la WWF, considera que estamos viviendo la sexta extinción masiva de la historia. Advierte que la pérdida de las especies de flora y fauna también amenazan la supervivencia de nuestra civilización, ya que dependemos altamente de las plantas, animales y los microorganismos de la tierra, que nos proveen con servicios ambientales, que van desde la polinización y protección de cultivos, hasta el suministro de alimentos, tanto del mar como la tierra, y nos brindan las condiciones adecuadas para vivir en un ecosistema habitable. La desaparición de la vida natural y sus especies no es una opción de si queremos o no que esto pase. Es necesario detener esta extinción masiva, porque el soporte de nuestras vidas depende de ello. Afortunadamente, instituciones como el Zoológico de San Diego, en California, están trabajando para recaudar la mayor información genética y células vivas de muchas especies que aún están aquí, y algunas que ya han desaparecido, almacenándolas dentro de su zoológico congelado, como si se tratara de una nueva arca de Noé. El día de hoy nos encontramos en Escondido, California, en el Safari Park del Zoológico de San Diego, dentro de las instalaciones del Frozen Zoo o el Zoológico congelado. Aquí conoceremos los grandes esfuerzos que se están haciendo para recopilar los genes de las especies que se han extinto y las que están por desaparecer, también con el fin de incrementar los números de las que aún se encuentran con vida. Acompáñenos en esta investigación. En el Arnold and Mabel Beckman Center for Conservation Research del Zoológico de San Diego, cuentan con más de mil especies de reptiles, aves, anfibios y en su mayoría mamíferos, preservados dentro del zoológico congelado. El Frozen Zoo se fundó en 1975, con la idea principal de hacer estudios genéticos y estudios cromosómicos, no solamente de DNA, sino también de los cromosomas, de animales salvajes, básicamente. La idea empezó con algunos de los animales que tuviésemos en nuestra colección aquí en el San Diego Zoo y después se expandió al recibir muestras de otros lugares, de otras colecciones y otros zoológicos también. La misión de este proyecto es conservar a las especies animales utilizando el material genético para hacer un rescate de las especies que se encuentran en peligro de extinción, buscando añadir la mayor cantidad de información genética que le permitirá a las especies animales preservadas incrementar sus números con mayor eficacia. Estamos totalmente desarrollando la ciencia que está detrás de poder hacer ese rescate genético de las especies y yo totalmente estoy convencida de que el material genético como el que tenemos en el Frozen Zoo, las células vivas, va a ser fundamental en un futuro para poder ayudar al rescate genético de las especies. Representando un trabajo único al ser los pioneros en tener material genético y células vivas de los ejemplares que gracias a las nuevas tecnologías permitirá utilizarlo para el rescate genético de las especies y para el proceso de la cloración. Para lograr todo esto, los científicos del Institute for Conservation and Research tuvieron que incubar las células en condiciones que las hicieran sentir que estaban dentro de un cuerpo vivo con la temperatura y alimentación adecuada. Las células tienen que crecer utilizando medios diferentes y también temperaturas diferentes. Como tú sabes, hay animales que son animales de sangre caliente o animales de sangre frío. Por eso, como tú puedes ver acá, tenemos incubadoras que están a diferentes temperaturas. Esta es una incubadora, por ejemplo, que es para crecer células de mamífero a 37 grados centígrados, como puedes ver acá. Esta es una incubadora para crecer pájaros. Las células de los pájaros crecen a temperaturas un poco más altas, a 40 grados centígrados. Aunque la tecnología para atraer especies extintas de regreso a la vida sigue en desarrollo, en un futuro muy cercano puede ser una realidad. Y las células congeladas representarán una pieza fundamental para poder hacerlo. Sin embargo, la intención actual por parte de los científicos del Frozen Zoo del Zoológico de San Diego es rescatar a las especies que aún se encuentran aquí. Inclusive, especies tan amenazadas como nuestro único mamífero marino endémico de México, la vaquita marina. Recientemente, este año, el equipo de citogenética, que es el equipo que trabaja con el Frozen Zoo y con las células, desarrollaron las condiciones ideales para poder almacenar, por primera vez en la historia de la vaquita, células vivas de vaquita en nuestro Frozen Zoo. Esto fue un proyecto de colaboración con el gobierno mexicano y con el gobierno americano. Muchas instituciones colaboraron para esto. Se hizo un estudio de la vaquita en México, en Baja California. Y cuando dos individuos fueron capturados, hubo la posibilidad de tomar biopsias de esos individuos. Una era un individuo juvenil, una hembra juvenil, y la otra era un individuo adulto, una hembra adulta. Y de las dos hembras, se tomaron muestras que se trajeron inmediatamente a San Diego. Por supuesto, siguieron todos los protocolos de permiso, porque es una especie en peligro de extinción. El Frozen Zoo representa un ejemplo a seguir para los demás zoológicos y centros de conservación en el mundo, especialmente en países como el nuestro, que tiene el privilegio de contar con una gran biodiversidad. Es por ello que esta institución tiene las puertas abiertas con el objetivo de que más científicos se sumen en la conservación de células vivas de las muchas especies animales que faltan por preservar. Es parte de nuestra misión acá en el instituto, y parte de la misión del Frozen Zoo, es tratar de crear lo que nosotros llamamos un network, una red de Frozen Zoos a nivel mundial. Creemos que es súper importante que los científicos y las personas que trabajan en biología de la conservación, y el público en general, se concienticen acerca de lo importante que es salvar maternidad genética de todas las especies, especies en peligro de extinción en particular, pero de todas las especies. Es alentador pensar que muchas especies que están en riesgo de desaparecer puedan recuperarse con los nuevos avances de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, esto no significa que tenemos el derecho a seguir cazando por deporte y destruir los ecosistemas en donde habitan muchas de las especies animales que se encuentran en una situación vulnerable. Debemos continuar sumando esfuerzos en torno a la protección y conservación de los animales con quienes compartimos nuestro hogar, el planeta Tierra. La conservación En conjunto con el rescate genético del zoológico congelado, juegan un papel muy importante en los proyectos para salvar especies que se encuentran al borde de la extinción. Un ejemplo emblemático que se está llevando a cabo en el Safari Park del Zoológico de San Diego, es el rescate del rinoceronte blanco del norte. La desaparición del rinoceronte blanco del norte, considerado extinto desde el 2008 en la vida silvestre, fue causado por la pérdida de hábitat y la caza furtiva por el comercio ilegal de sus cuernos, provocado principalmente por milicias sudanesas conocidas como Jan Hawid. En la actualidad, solo quedan dos ejemplares, una madre y su hija, conocidas como Najin y Fatou. Se encuentran en el Parque de Conservación OL en Kenia. Favorablemente, la información genética almacenada en el zoológico congelado está destinada para incrementar la población del rinoceronte blanco del norte, utilizando a seis madres portadoras de su subespecie, el rinoceronte blanco del sur. La idea es inducir células fibroblastos, que tenemos en nuestro frozen zoo, en estas células madres, o stem cells, que van a después ser diferenciadas en estas nuevas células que van a ser gametos, óvulos y espermatozoides. Y con esos gametos poder de alguna manera crear in vitro embriones que puedan ser de alguna manera trasplantados a la especie, a la subespecie que está más o menos estable, que es el rinoceronte blanco del sur, y que pueden ser utilizadas las hembras como madres portadoras de esos embriones para poder producir una población natural del rinoceronte blanco del norte. Es la idea de pasar de una célula que tenemos en nuestro frozen zoo a un embrión que pueda producir de alguna manera un individuo que va a incorporar nueva variabilidad genética y va a incrementar el tamaño poblacional del rinoceronte blanco del norte para lograr lo que se llama el rescate genético. Esto no hubiera podido hacerse realidad sin la ayuda del equipo del Centro de Rescate del Rinoceronte Blanco, quienes tienen la esperanza de que su esfuerzo pueda ayudar a recuperar una población sostenible del rinoceronte blanco del norte. Aquí es donde tenemos a los rinocerontes sureños, donde actualmente viven seis hembras, que preveemos en un futuro se conviertan en madres de más ejemplares de rinocerontes blancos norteños y salvarlos de la extinción. Es así que los estamos acostumbrando a que viven en estas instalaciones. Hemos desarrollado muchas pruebas de reproducción asistida y por el momento han funcionado. Observamos y hemos seguido sus ciclos a través de inseminación. Oficialmente podemos decir que esto está generando embarazos exitosos. La pérdida de una especie animal amenaza la estabilidad de su ecosistema, así como el balance en la cadena trófica, debido a que otras especies animales y plantas en la mayoría de los casos dependen de la presencia de cada ejemplar que habita en su entorno. Demostrado así en el caso cuando el lobo gris se introdujo nuevamente al Parque Nacional Yellowstone, en el estado de Wyoming de los Estados Unidos, quien había sido exterminado por la mano del hombre en 1920, causando un desbalance ecológico considerable. Suceso que ha cambiado 24 años después de su reintroducción en 1995. De hecho, nosotros invadimos los lugares donde estaban los lobos, y las cosas cambiaron para ellos. Llegamos y quisimos competir con los lobos. Y una de las cosas que enojan mucho a los cazadores, y lo pienso cuando lo digo por lo que implica, pero es verdad, en la mayoría de los casos los lobos son mucho mejores cazadores y a los hombres no les gusta eso. Hay unos 900 lobos en el parque y cerca de 2.000 en las montañas rocosas del norte, en esta parte del salvaje oeste, entre las fronteras de Wyoming, Idaho y Montana, ellos son los carnívoros número uno. Sin ellos los alces en el parque aumentarían, y entonces el ecosistema perdería equilibrio. No es algo muy agradable de ver, pero es como siempre han sido las cosas. Las cosas siempre han sido. Ecólogos como el profesor Tom Hobbs de la Universidad Estatal de Colorado, afirma que gracias al regreso de los lobos en Yellowstone, las manadas de alces sobrepobladas han disminuido, lo que ha permitido la recuperación de vegetación de sauces y álamos. En consecuencia, los ríos del parque se han recuperado. Por lo tanto, especies de aves y castores han regresado a su hábitat. Estos ejemplos demuestran que no hay límites si se trata de querer recuperar a una especie de regreso a la estabilidad, ya que si realmente dedicamos el tiempo y el esfuerzo, al igual que lo han hecho los integrantes de los centros de conservación animal, podemos lograr la recuperación de muchas especies que por nuestra culpa han sufrido la extinción. La sexta extinción masiva es cada vez más una realidad. Estamos obligados en apoyar la conservación y el rescate genético de las especies, especialmente en países como el nuestro, que tiene una gran biodiversidad. Los ejemplos presentados demuestran que ya es posible salvar especies que están al borde de desaparecer, representando una labor necesaria para asegurar que la vida de nuestras generaciones futuras y las de todas las especies animales continúen existiendo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a respetar el hábitat de las especies, las selvas, los bosques? ¿Cuándo vamos a dejar de comerciar con ellos? ¿Cuándo verdaderamente los vamos a hacer dignos de derechos? ¿Cuándo el ser humano va a aprender? ¿Cuando sea demasiado tarde? La extinción es para siempre. La especie que se va no regresa, no regresa jamás. ¿A quién se están haciendo esfuerzos por tratar de recuperarlos, guardando los genes, pensando en el futuro? ¿Se logrará? Tratemos ahora de respetar a todos nuestros compañeros en esta nave llamada Tierra. Y esto es lo que veremos la siguiente semana en Tercer Milenio por la Vida. En el siguiente capítulo de Tercer Milenio por la Vida, recientemente científicos geólogos descubrieron una falla tectónica que involucra la seguridad tanto de México como Estados Unidos. Pronostican que la falla del Cañón de la Rosa puede causar un cataclismo de grandes dimensiones en los próximos 20 años. Si no nos preparamos para enfrentar sus efectos antes de que llegue el día que se rompa, las pérdidas humanas y de vivienda serán catastróficas. Este segmento de Tercer Milenio por la Vida fue presentado por A3P Imperllanta Recicla, protege y genera vida.